Decreto Natural. Nuevo local, 18 de junio, Casi Vázquez. Decreto Natural. Más cerca. Viví una vida sana. Masa Madre. Macarrones, jesuitas, merenguitos, pionono, medialunas y magdalenas. Pensá en Masa Madre. Sanas delicias. Sí, veo la promo y lo pienso. Vos, ¿pensás en macarrones? Pensá en Masa Madre. ¿Pensás en jesuitas y merenguitos? También pensás en Masa Madre. Si te digo pionono, medialuna y magdalenas, obviamente pensás en Masa Madre. Los productos Masa Madre los encontramos en supermercados, almacenes y kioscos. Para todos los buenos momentos del día, Masa Madre. Sanas delicias. www.masamadre.com.uy Gerardo, yo creo que tenemos que hacer una consulta. Creo que tenemos que recibirlo acá. ¿A quién? Estoy leyendo lo que escribe. Mirá lo que dice. A ver, a ver. Miro mi agenda. Sí. Ocho personas en la consulta de hoy. Cada una vendrá con sus miedos y sus dolores. Con sus expectativas, con sus ansiedades de vivir, de cómo vivir, de no querer vivir más así, de vivir asustados, o no saber convivir en pareja, o conviviendo mal en el trabajo. Le pido a los curadores de almas, a los grandes maestros que me guíen, Jesús, Buda, Nietzsche, Freud, Yang, Frank, May, Yalom. Los maestros que me formaron, mis profesores, José Luis, Alondra, Antonio, Julio, Lilian, Juan Pablo, Lucas. Les pido que me ayuden para que cada encuentro sea único. Como dice Rolo May, el psicoterapeuta tiene muchos pacientes. El paciente, un psicólogo. Y salteo y digo, a muchos podría ayudar y a otros no sé, o no tanto. Y Lucas, otra vez, cuando no esperas nada de la vida, todo lo que te viene es un regalo. No son pacientes, no es consulta, es un regalo. Una oportunidad de encuentro, de perdonar, de sanar, para vivir una vida plena de sentido. Y dar gracias por esta vocación. Ese es nuestro invitado. ¿Cómo andas, Emar Vieri? Buenas tardes. Gracias por la invitación y por recibirme con esa lectura, que es parte de este último libro, sí. Eso se llama vocación, en el sentido más profundo, ¿no? Sí, creo que sí, ¿no? Creo que sí. Vocación viene de vocare, de llamado, ¿no? Que es a lo que uno se siente llamado. Y con los años uno va renovando esa vocación en distintas aristas, ¿no? Pero claro, también cuando empieza el relato que leyó María, uno se pone en la piel y dice, bueno, por eso yo no soy psicólogo. Probablemente. En realidad es divertido que María Inés eligió ese párrafo, porque el libro está lleno como de, digo, porque yo ya no me dedico tanto hoy en día a la consulta clínica. Sí hago parejas, cosas que puedo hacer más salteado, porque es una responsabilidad de concentración y de paciencia tener un paciente toda la semana. Igual acá solo ocho tenías. Pero ahí puse algunas, el libro está salpicado como de textos que suelen ser como más bien poesías mezcladas ahí, fruto también de la consulta en ese caso, ¿no? Ocho es poco, Sotelo. Igual tenemos que ayudarlo. Claro, que mi mamá se va, buenas tardes, viene otro con otra historia. ¿O las historias se repiten? No, las historias, uno así se intenta porque cada encuentro sea único, ¿no? Como escribimos ahí en el texto de La vida en tus manos. Pero después, claro, hay generalidades. Uno cuando escribe, aclara que uno escribe en base a las historias que acompaña, pero después pasa que casi todos pasamos por las mismas problemáticas, ¿no? O sea, la libertad, el sentido de la vida, la fragilidad, la pareja, la muerte, la soledad. Casi todos tenemos las mismas preocupaciones de alguna manera, ¿no? Esto de La vida en tus manos, el título por lo pronto es muy sugerente porque cruza todas esas angustias, preocupaciones o expectativas también. Sí. No satisfechas de la vida. Que casi siempre son insatisfechas porque uno dialoga, ¿no? Con ese camino. Y te quiero agradecer, aprovecho a la colega, compañera de ustedes, Noelia, que tuvo la gentileza el miércoles pasado de estar un ratito en vivo, incluso desde su rayado, con la presentación del libro, que fue impresionante. Agradecerle que acompañe. La vida en tus manos es eso, que salir, de alguna manera, en educar sin culpa, si ustedes se acuerdan aquel libro del 2014. Sí, claro. Lo que se exploró fue la fragilidad en el rol padre, que es lo que pasa que el papá de hoy no puede bancarse que el chico se frustre, de alguna manera, ¿no? Y la sobreprotección, en dos palabras. En este libro lo que trato de hacer es, después de estar tres años dando charlas y conversando con gente, bueno, parece que la fragilidad no está solo en el rol padre, no está en la dificultad para convivir en pareja, en la dificultad en el trabajo, donde mucha gente prefiere que lo manden a ser responsable. Por eso en el libro lo que planteo es, se precisa adultos sin rabietas. La rabieta la hace el niño, está perfecto que la haga, es un niño. La rabieta la hace tu compañero de trabajo, sin juzgar, tiene un problema, no sé cuál es, mañana capaz que soy yo, pero yo trato de respirar para poder ver en qué lo puedo ayudar para salir de esa fragilidad. Es una invitación a ser libres y responsables, a salir de la queja cotidiana y a ser protagonistas de nuestra propia historia. Es pura logoterapia, digamos, ¿no? Pura Víctor Franckli. Sí, no juzgar, pero es lo más fácil que hay, juzgar. Juzgar, ya decir si el otro tiene respuesta. Y aparte sufrimos la neurosis que tú le hablabas fuera de cámara, Gerardo, es ese sufrimiento mental, ¿no? O sea, esa tensión que tenemos porque ya estoy pensando lo que le voy a responder a la otra persona. Puse un ejercicio en el libro sobre empatía que es, escucho sin juzgar. Y eso es ser un buen líder también. Sí, claro. En las empresas hay gente que cree que es un líder, siempre tiene que estar motivando. Y no, un líder también es como un buen padre, escucha. Y cuando vos precisás empatía, muchas veces es, mirá, Marenés, no sé por lo que tú estás pasando. Es a lo que se dedican los psicólogos. Gracias por contármelo, claro. La base es el encuentro y la empatía. Después, la clínica, tu habilidad, tu técnica. Pero cuando ya estás a base empática, es la base de salir de la fragilidad. Es como sostener, hospedar la fragilidad para ser adultos sólidos y salir de la queja cotidiana, que en Uruguay podríamos dar cursos de queja, ¿no? Es bien interesante cuando definís líder, porque decís, el líder inspira, no asfixia. Y a mí me gustó mucho eso. ¿Te gustó? Las maneras de mandar que se usan ahora, en este momento, que son un poquito arbitrarias, que son con un tono más alto de voz, para que el otro entienda que te está mandando. Quienes en comandar, claro. Ahí, Marenés, estás citando una parte del libro que para mí es preciosa, que es, arranco con una cita de Hannah Arendt, que dice, se usa la fuerza cuando fracasa la autoría. Y eso vale para el padre en la casa, la madre, o para el jefe, cuando golpea el escritorio, acá el que manda soy yo, ya perdió la autoridad. Tendrá el cargo, tendrá el poder, pero no tiene la autorita, es la autoridad. O sea, y eso es liderar sin mandar. Pero tampoco sos mandado por tener un jefe. Que también cuando trabajo en las empresas, hay gente que tiene como complejo de inferioridad. No, lo que pasa es que yo tengo un jefe. No, pero tranquilo. Si tú tenés esa capacitación, si te formaste para eso, y no podés cambiar de trabajo, puede ser el mejor trabajo. Depende cómo tú lo vivas. O sea, no sos mandado por tener alguien jerárquicamente superior. Ahora, si tu jefe, porque tiene un cargo, se cree que manda, ya es otro problema, que es a veces los cursos que tenemos que dar para que tú, por ser líder, no mandás. Que puedan generar en las empresas, en comunidad, sentido de trabajo, trabajo en equipo, que hay que trabajar mucho en eso porque hay mucho individualismo hoy en día. Alejandro de Barrieri se queda con nosotros. Ha venido para presentar este último trabajo que tenemos aquí sobre nuestra mesa. Con él volvemos luego de una pausa. Pero antes vamos a hacerle lugar a la segunda propuesta de Magdalena Correa. Es un gusto para nosotros darle una nueva entrada desde el Senado. Hoy se estará votando el proyecto de ley de derechos de las personas trans. Hasta allí vamos. Marínez, desde esta mañana se está discutiendo en el plenario de la Cámara de Senadores este proyecto polémico en muchos aspectos. Hablamos de la ley para personas trans, donde se obtendrían muchos derechos, pero ya vamos a profundizar en eso con algunos de los representantes de diversas asociaciones. Pero ahora decirle que hasta ahora está hablando el senador Colorado Pedro Bordaberri, que por momentos fue muy cuestionado aquí en la explanada del anexo del Palacio Legislativo, donde están diferentes organizaciones que apoyan esta ley. Sin embargo, del otro lado, sobre lo que sería la Cámara de Senadores, están aquellas organizaciones que discrepan y están en contra de esta ley. Simplemente para quienes circulen por aquí entiendan qué es lo que está pasando. Vamos a darle la bienvenida a Patricia Gambetta, que es integrante de Trans Boys Uruguay, niñez, adolescencia y familia. Además, madre de un chico trans. Trans, ¿cómo vienen viviendo este día escuchando al senador Pedro Bordaberri? Que recién lo cuestionaban y bastante. Buenas tardes. Hola a todos, ¿cómo andan? Buenas tardes. El día lo venimos viviendo con mucha alegría y con mucho amor y con mucha euforia, porque esto, por más de lo que está diciendo ahora el senador Pedro Bordaberri, que no es historia, esto para nosotros es un hecho histórico. Ya desde el otro día que entregamos más de 60.000 firmas en el Senado fue un hecho histórico y lo seguirá siendo. Así que bueno, para nosotros esto es alegría, es que va a salir, es que van a votar la mayoría positivo y va a pasar a la Cámara de Diputados y finalmente va a ser ley. Hay algunos, sobre todo artículos, que son polémicos y tienen que ver o refieren a lo que es la hormonización en menores sin la autorización de sus padres. ¿Qué tienen para decir ustedes como padres justamente? Yo como madre lo que digo siempre es que la hormonización en menores no existe. En menores hablando de niños, niñez. En la adolescencia lo que es, se puede llegar a frenar la pubertad en cualquiera de los 12 sexos asignados al nacer, de acuerdo al sexo que hayas tenido, biológicamente hablando, y hormonizarse siempre es a partir de la pubertad. Sin la autorización de los padres, a lo que nosotros nos referimos, es que el niño adolescente, en ese sentido, en ese momento, tiene la autonomía suficiente progresiva, que es lo que refiere el Código de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay, que puede tomar la decisión de que si quiere o no. En el caso de que el padre no lo autorice, es el que va a recurrirse a un equipo especializado, a un juez que va a determinar, un equipo especializado que va a velar por ese chico que queda al descubierto porque los padres lo echan de la casa, por ejemplo, ¿no? Ese es el caso de que estaría aplicándose el artículo. Benjamín es un chico trans, que se está hormonizando desde hace algunos meses, era menor de edad cuando comenzó con la hormonización, sin embargo ha tenido el apoyo de sus padres, de su familia, no así el resto de los chicos, hay muchos que no cuentan con ese apoyo. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Y bueno, en realidad mi experiencia ha sido en la mayor parte positiva. Cuando recién arranqué con todo este tema, no sabía cómo llamarlo, o sea, qué nombre ponerle, no sabía la definición de trans, porque nunca tuve educación sexual que me enseñara, ¿no? Que también podrían existir los hombres con vagina, las mujeres con pene, nunca me enseñaron eso. Entonces, la verdad para mí fue como muy difícil ponerle un nombre. Una vez que le puse un nombre, yo iba a una institución católica y en ese lugar como que no fue muy aceptado y yo ya me estaba por ir de esa institución, entonces la decisión de la institución fue decirme, bueno, mirá, acá no podemos hacer nada, por lo tanto te vamos a pedir que lo mantengas como medio en secreto, medio tranqui, porque es lo que más te va a servir. Después de eso entré a otra institución, me sentí muchísimo más cómodo, entré siendo Benjamín y nada, y de ahí a mi familia le dije, a mis abuelas que me apoyaron un montón y nada, he tenido como una experiencia positiva de encontrar a TBU también, encontrar a Patricia que me ayudó un montón con el tema de la hormonización y eso. Entonces, nada, ha sido en la mayor parte positivo y muy lindo todo el tema. Recordemos el promedio de edad que actualmente tienen las personas trans en nuestro país, que rondan el entorno de los 35 años. El promedio de vida de las personas trans de nuestro país es de 35, 40 años, sí. Esta ley, entre otros aspectos, prevé por lo menos que haya mejor ámbito para la educación, para la salud. Son cinco puntos fundamentales. Mismos derechos y garantizar los mismos derechos de las personas trans en la educación, en la salud, en una forma integral, en la identidad, que pase de ser un trámite judicial a ser un trámite administrativo, porque más allá del informe que te realiza el MEC, luego tenés que pagar a un abogado y conseguir cinco testigos que certifiquen quién sos. Entonces, bueno, eso pasaría a ser, después del informe del MEC, un trámite administrativo meramente y te ahorrarías ese tiempo y costo, ¿no? Porque es muy caro eso hoy. El resarcimiento económico para las personas que fueron, para las mujeres trans, presas en la dictadura y post-dictadura, ¿no? En todo el periodo post-dictadura, que es un resarcimiento económico puntualmente para esas personas que van a ser avaladas y van a ser certificados por un comité que se va a conformar para certificar que esa persona realmente tiene ese derecho, no es cualquier persona trans. Y me estoy olvidando de algo, no sé. Bueno, pero a grandes rasgos eso es lo que pretende generar esta ley. A ambos les agradecemos, me imagino que van a seguir acá hasta largas horas. Esto comenzó sobre las nueve de la mañana. Seguramente continúen. Vamos a seguir acá, sí, hasta salir con el sí de la mayoría. Ya sabemos que no es un sí total, pero es un sí de la mayoría. Una media sanción de este proyecto de ley que luego debe pasar a diputados. Va a diputados, va a diputados, exactamente. Esta es la Cámara de Senadores y pasa a diputados ahora. Solamente un dato que seguramente muchas familias pueden estar atravesando por la misma situación, decir cómo se pueden contactar con ustedes y sobre todo unas breves líneas de lo que ha significado este cambio también para el afán. Para contactarnos, contactarse con nosotros a través de la página de Facebook de TVU, es Trans Boys Uruguay, niñez, adolescencia y familia. Nos buscan y nos mandan un mensaje interno y enseguida nos ponemos en contacto tanto Rodrigo Falcón, que es el presidente, como yo. Abarcamos a niñez, adolescencia y familias y varones adultos. Y no sé qué era el otro mes. No, solamente cómo les tocó de cerca a ustedes. A mí me cambió la vida para mejor. Conocí un montón de personas que si no fuera por mi hijo no las hubiera conocido y estoy orgullosa de estar en el momento que estoy y con el hijo que tengo. Muchísimas gracias, Amos. Gracias a ustedes. Marínez Gerardo, seguimos con ustedes. Muchas gracias, Magdalena. Ahora volvemos a Estudios para pedirles a ustedes que nos den unos minutos y volvemos aquí con nuestro invitado, Alejandro de Barbieri. Vamos a hablar de este, su último libro y especialmente de su último capítulo. Decreto Natural, nuevo local, 18 de julio, Casi Vázquez. Decreto Natural, más cerca, viví una vida sana. Masa Madre, macarrones, jesuitas, merenguitos, pionono, medialunas y magdalenas. Pensá en Masa Madre, sanas delicias.